¿Sabes por qué Jack Hooner no tuvo un impacto de popularidad como lo tuvo Ricitos y el Lobo? Fácil, nosotros como audiencia su canción nos es de nulo conocimiento ya que sin embargo Estados Unidos tienen bien conocido este personaje ya que carga un tema político en él. Sin embargo nosotros sí reconocemos a la da madrina ya que hemos tenido anteriores representaciones en la historia filmográfica.